sucede que existen problemas tanto internos como externos cierto en nuestras casas si vivimos en un apartamento porque es que me están enfermando mis plantitas y obviamente vamos a tocar todos esos puntos en este vídeo cuando tenemos problemas causados por nosotros pues obviamente nosotros tenemos que tratar de evitar esos problemas con nuestras plantas entonces sucede que nosotros tenemos una plantita aquí tengo una que he estado curando poquito a poquito la conseguí que estaba muy enfermita le comencé a quitar las hojas y obviamente presentaba una cantidad de problemas los problemas que tenían aquí era un hongo que se la estaba comiendo y entonces lo que estaba causando era una desintegración de todas las células que tenía por allí y obviamente está acabando con la cronofila pero comencé a curarla y ahorita está levantándose muy bien las hojitas nuevas están saliendo muy bonitas entonces la situación es que tenemos varios problemas si nosotros primero que todo si nosotros no alimentamos a nuestra plantica la plantica se va a morir o sea necesitamos un fertilizante para cuidar nuestras plantas para que ellas crezcan bien entonces vamos a ver unas hojas amarillas feas de pronto que están muy secas están rajando es porque les falta nutrientes le falta una buena circulación de nutrientes durante las raíces y que las raíces estén un poquito sueltas y oxigenadas para que salgan adelante entonces eso no es una peste o algo que está por allá afuera es algo que tenemos que tener en cuenta ya sabemos que tenemos que tener un buen drenaje en nuestros contenedores o en nuestros jardines si se nos si se nos entrapan allí se encharcan nuestras planticas pues que qué va a pasar las raíces se nos van a ahogar y no vamos a poder sacar esa plantica adelante y vamos a decir pero si si está llena de agua porque está amarilla es precisamente porque se comenzaron a dañar todas las raíces y comenzaron a podrir y está mostrando nuestras hojas amarillas todo hay que tener cuidado con esa parte porque es que no queremos que nuestra plantica se enferme entonces yo tenía mucha esa frustración y no sé si ustedes han tenido esa frustración con sus plantas porque dicen bueno y qué más le he hecho o sea ya le coloqué agua y no funciona le estoy echando nutrientes y se me está muriendo qué es lo que está de ser que tengo mal a mano y no no es eso sino que pronto no entendemos que la plantica obviamente tiene sus necesidades cada una de las plantas he tenido la lengua de suegra que ven por acá atrás es una planta que es muy generosa con nosotros va a aguantar mucho pero tiene sus necesidades también o sea todas tienen que comer cierto entonces aquí están los puntos supremamente importantes cuando tenemos buen drenaje y bueno fertilización de fertilización en nuestros de nuestro compuesto aquí en nuestro material que vamos a utilizar nuestra tierrita las plantas van a salir adelante pero qué es lo que pasa que tenemos tres situaciones difíciles y me han dicho en muchas ocasiones cómo podemos trabajar con nuestros jardines y ayudarlas para que es que tenemos una cantidad de pestes entonces normalmente qué es lo que pasa vamos a tener diferentes situaciones primero son los hongos cierto porque van a salir los hongos por allí bueno los hongos se comienzan a reproducir porque ellos tienen primero que todo vuelan como por esporas cierto entonces se pegan de una plantica a la otra el problema es que porque sale un hongo así como sale el moho y todo esto pues sale porque hay mucha humedad y nosotros no controlamos esa parte y entonces se pegan allí en las plantas a ese modo le gusta reproducirse porque va a reproducirse cierto es una bacteria va a comenzar a crecer y va a dañar nuestras plantas vamos a hablar acerca de esos hongos si tenemos hongos en la casa que comienzan a comerse nuestras planticas o sea comienza a aparecer así pues ese hongo ya está regándose por allí tenemos que cuidarlo que lo que vamos a hacer por ejemplo podemos cortar la hojita podemos curarla podemos aplicarle unos pesticidas insecticidas y fungicidas para que nos ayude a evitar cualquier animal que se vaya a pegar por allí esa es una de las razones importantes los hongos cierto ellos ellos comienzan a saltar de una planta a la otra entonces tenemos un ventilador que creen que lo que va a pasar con el hongo de esta planta se le va a pasar a la otra cierto entonces no podemos coger esas maticas que están enfermas cortarles esto y colocar nuestros nuestras hojas allá en la compostera porque porque ese hongo se va a reproducir lo vamos a recoger y se lo vamos a llevar a otra planta entonces las plantas no tampoco vamos a quemar las plantas que que van a tener esos hongos la vamos a retirar y la vamos a colocar en la basura ahora aquí está el otro problema que tenemos constantemente y les voy a dar la solución para esto los insectos las mariposas las abejas los abejorros las avispas las mariquitas todos estos insectos benéficos van a llegar polinizadores van a llegar allí y se van a llevar van a saltar de un lado al otro no estamos hablando de ellos porque este producto que les voy a mostrar es un producto que no va a afectar las porque el problema es que cuando aplicamos muchos químicos vamos a matar a todos los benéficos a los polinizadores y quedamos con un problema más grande porque ahora no va a dar fruto las flores no van a florecer cierto las maticas van a quedar todas ahí verdes y los colores que estábamos esperando no van a salir entonces esto es algo que tiene en cuenta esa parte cierto estamos haciendo algo biológico algo natural biodegradable que no le va a hacer daño ahora esos insectos obviamente existen porque pues la naturaleza no va a producir pero hay otras situaciones que unas veces nosotros promovemos esos insectos y como los promuevemos van a decir bueno pues sucede que si nosotros acabamos con todos los animalitos que se comen los insectos pues lo normal es que obviamente ellos van a llegar y van a como no tienen predadores se van a infestar todas nuestras plantas de ellos van a colonizar allí y no haber ningún control natural entonces hay animalitos pequeños que realmente acaban con esto acaban con esos piojitos con esas garrapatas con todos los animales que se pecan por allí existen otros animales que se encargan de controlarlos entonces cuando terminamos aplicándole de pesticidas a todo pues acabamos con todo el mundo y así no se puede cierto entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer esa situación con nuestras plantas no podemos indiscriminadamente aplicar esto porque acabamos con todo tenemos que ser muy al punto cuando queremos cuidar a nuestras plantas para que digamos bueno después qué pasó que no salieron los tomates o qué pasó que la lechuga no me creció o porque se quemó por aquí por allá entonces esa es otra parte importante y ahora los ácaros esos ácaros son esos piojos esas arañitas esos pulguitas como negritas que se ven allí o amarillas o rojas esos animales también tienen un problema y es que comienzan a reproducirse unas veces son tan pequeños que no se ven y de un momento a otro se ve una roja completamente roja después se ve como una babita rara llegan las hormigas se acaba todo esto y acaban con todos los cultivos entonces aquí está la solución sucede que existe un árbol y ustedes me van a contar allí si conoce un árbol que se llama neem en inglés se escribiría como neem y en otras partes le dicen solamente neem este es un árbol de la india que es impresionante y entonces han cogido los frutos de la planta algunas de las partes de la planta y han hecho un aceite que tiene diferentes características y es impresionante entonces el aceite de neem se va a ver como cualquier otro aceite cierto el aceite de neem se va a ver como cualquier otro aceite es un aceite sacado imaginémonos que estamos viendo un aceite de oliva o algo así cierto pero la característica de este aceite es que nos va a ayudar a prevenir una cantidad de problemas grandísimos y aquí está la la el beneficio de estar por acá en lugares donde podemos encontrar viveros es que también lo podemos conseguir de una manera inmediata ya organizado pero no se preocupen que yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer su propia mezcla para que no tengan problema entonces vamos a hablar acerca de eso cuántos de ustedes y cuántas de ustedes no han visto que hemos tenido problemas con la producción de estos aceites para prevenir que comiencen estos pesticidas para evitar que los animales lleguen y comenzamos a recurrir a utilizar pimentones bien picantes y comenzamos a mezclarlos hacer unos test con el pimentón porque es que van a llegar y vamos a aplicar todo esto allí nuestras plantas y todo esto y sucede que bueno qué pasó no me funcionó el supuesto cierto pesticida orgánico y ya ahí siguen reproduciéndose y yo no sé lo que pasa y lo que pasa es que los los pimentones y todos estos estos compuestos tienen una cosa que llama capsaicina este compuesto químico lo que hace es que repele a los mamíferos cierto entonces como repele a los mamíferos la situación con los mamíferos es que si tenemos como me pasó que les hice una huerta vertical o más de hermosa y coloque abajo todas las lechugas ustedes no adivinan que llegaron las marmotas o los groundhogs como se llaman por acá y se comieron toda la lechuga y estaba bien bonita bien grande entonces claro como ya ven y a mí no me o sea es la naturaleza está bien cierto está bien y ya lo comieron y no hay problema están saliendo unas hojitas voy a tener que hacerle como una jaulita para que no se lo coman pero la cosa es que a los mamíferos no les gusta ese sabor entonces claro si vamos a aplicar este compuesto y estoy hablando la ventaja de tener el aceite de mí es que hace una maravilla en todos estos animales primero que todo los compuestos los compuestos de el aceite de neem lo que hace es que confunde a las pestes o sea ya se mezcla con la manera del comportamiento de todos los insectos eso significa de que no les da hambre comienza a afectarles a ellos la estructura porque como ellos son tan tan delicadito la estructura ósea que muchos tienen tiene el exo esqueletón cierto la o la estructura ósea por fuera de los animalitos como digamos como una tortuga pequeñita cierto entonces que lo que pasa con este aceite del aceite comienza a confundir comienza a matar la larva porque cuando uno le echa cualquier tipo de aceite con un poquitico de jabón a nuestras plantas acabamos con la alarma la larva se asfixia porque tiene una capa de aceite y no le reproduce pero lo bueno del aceite del neem es que va a tomar voy a colocarlo por aquí va a tomar esa ese ese insecto y lo va a transformar de manera de que no se pueda reproducir otra vez de que ya no tenga ganas de comer de no de aparearse con otra vez a otro animalito y reproducirse entonces esto es una manera muy digámosle que ansiosa cierto es una manera muy pacífica de acabar con ellos naturalmente sin acabar con nuestras abejas con nuestras mariquitas con nuestros abejorros que son los que están polinizando porque eso no queremos acabar con el medio ambiente y es más cuando cada suelo simplemente se disuelve se convierte en otro nutriente más para las plantas obviamente no queremos aplicarlo pues cuando va a llover porque si no se va a llevar todo eso inmediatamente y que lo que pasa que queremos que se posee en las hojas y así cuando por debajo y por encima entonces cuando los animales llegan por allí cuando los insectos llegan se van a pegar por allí y lo único que va a pasar es que ellos van a comenzar a cambiar su comportamiento eso es la ventaja ahora el aceite de neem para muchas personas especialmente en los trópicos en mucha parte como el perú ecuador colombia en otras partes como centroamérica se utiliza también porque tienen muchos beneficios para el ser humano y entonces en otros países han dicho no no lo pueden utilizar claro hay compañías grandes químicas que no quieren que utilicemos cosas naturales pero lo que sí se sabe es que obviamente hay que ser cuidadosos cuando estemos utilizando cualquier tipo de aceite cualquier cosa que vamos a aplicar en nuestros nuestros jardines y vamos a consumir o vamos a utilizar nuestra piel cierto entonces tenemos que tener mucho cuidado y especialmente si vamos a conseguir el aceite de neem 100% natural comprimido de forma fría sucede que aquí tengo una presentación que podemos conseguir lo puedo acercar por acá ellos no me están pagando ni nada de esto pero esto es una de las varias compañías que pueden ofrecer inmediatamente en tiendas como un dipo como los como todos estos lugares donde hay viveros grandes está ya premezclada obviamente tenemos que agitarlo muy bien y ya les voy a mostrar por qué tenemos que agitarla y se lo vamos a aplicar a nuestras plantas cada cuánto obviamente si nuestras plantitas nuestras rosas están infectadas con estos animalitos estos piojitos pues vamos a aplicarlo más o menos esto dura como unos siete días en la hoja entonces vamos a aplicarlo como cada cinco días cierto obviamente no vamos a sofocar nuestras plantitas con esto especialmente si lo vamos a hacer bien temprano en la mañana o ya por la noche para que no se no le pegue el calor y nos va a quemar las hojas que son muy delicados cierto es importantísimo qué es lo que vamos a hacer si no tenemos este producto donde ustedes están que ya está mezcladito y todo esto porque pueden estar en cualquier parte del mundo vamos a comprar y esto lo podemos conseguir en amazon en cualquier tienda en un vivero aceite de neem puro lo bueno de esto es que si compramos un tarrito medio galo en medio litro lo que sea esto nos va a durar demasiado ya les voy a mostrar por qué y le puedo hacer una mezcla por acá en un momento porque vamos a necesitar poquitas cantidades para poder hacer un buen pesticida fungicida insecticida para nuestras plantas así vamos a acabar con todos estos problemas de una manera natural vamos a tomar nuestro aceite de neem aquí con lo venden una botellitas pequeñitas compren una botella y por allí les voy a dejar la descripción también entonces que lo que vamos a hacer vamos a tomar una cucharadita una cucharadita de estas de té cierto de una de té de café de echar azúcar son más o menos unos 4.9 mililitros entonces una cucharadita de estas nos va a ayudar por un litro de agua cierto entonces vamos a hacer esa cuenta un litro de agua por cada cucharadita ahora qué más vamos a hacer vamos a utilizar jabón hay jabón potásico y todo esto que son jabones naturales perfectos y podemos utilizarlo pero qué es lo que pasa qué es lo que pasa con el aceite y con el agua ellos no se mezclan cierto entonces necesitamos hacer una emulsión necesitamos un catalizador en el medio ya que no adivinan cuál está ver aquí aquí lo voy a poner ahí está el catalizador para que estos dos se junten cierto entonces qué es lo que va a hacer ustedes han visto que tenemos en los jabones normales que utilizamos en la casa que son suaves para la mano pero mueven las grasas es que esto va a partir esas moléculas para que se pueda mezclar con el agua porque obviamente si no hacemos esto no se van a poder mezclar entonces qué es lo que vamos a utilizar vamos a utilizar unas gotitas de esto y vamos a hacer un experimento por acá sucede que vamos a tomar en este caso lo que estoy haciendo es que voy a hacer en mi mezclador aquí está la bombita que vamos a utilizar para hacer nuestro fungicida nuestro pesticida especial vamos a acabar con todos los hongos con los ácaros con esos insectos que no están acabando las plantas de una vez y por todas de forma natural entonces aquí tengo aquí tengo una marca de dos litros y aquí está la marca de dos litros entonces ya sé que voy a hacer dos litros necesito dos cucharaditas de aceite de denim para mezclarlo entonces que lo que voy a hacer voy a mezclar un poco acá para poderlo sacudir bien y después lo vamos a colocar allí y agregar el poco de agua más que necesitamos agüita tibia preferiblemente para que se disuelva muy bien ahora esta fórmula nos va a servir solamente más o menos por un día no queremos que se siente allí porque la idea es que es mezclar cuando tenemos la necesidad lo vamos a mezclar muy bien lo vamos a aplicar y pues como la mezcla es tan sencilla la fórmula es tan fácil de ser pues lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar otro poquito más para hacer dentro de siete días dentro de 15 días dependiendo de lo que necesitemos cierto tenemos habíamos hablado de dos cucharaditas de el neem cierto aquí tenemos vamos a agrandarla un poquitico aquí aquí está la primera una cucharadita miren que está ahí cae el aceite no se va a mezclar para nada y dos cucharaditas aquí está muy bien entonces como estábamos hablando miren qué es lo que está pasando por acá van a ver que el aceite queda arriba y el agua queda abajo obviamente por mucho que lo sacudamos vamos a tratar de sacudir a ver qué es lo que pasa por acá vamos a ver si es verdad cierto bueno vamos a ver ahí está mezclándose a ver vamos a ver si nos mezcló y efectivamente comienza vamos a ver el agua abajo y el aceite encima no funcionó nuestra mezcla así por eso es que necesitamos construir esa emulsión eso significa que vamos a utilizar algo que nos ayude para que estos dos se mezclen cierto aquí están se alcanzan a ver ahí miren que arriba se ve el aceite y abajo se ve el agua bueno entonces que lo que vamos a hacer vamos a utilizar unas goticas de este jabón ahora el jabón es un antibacterial entonces que creen que lo que va a pasar con esos hongos que va a acabar con los hongos pero recuerden que no podemos mantener nuestras plantas en lugares demasiado húmedos porque si eso es lo que nos está produciendo los hongos pues tenemos que evitar tanta humedad porque si hay un digamos hay un charco o una poceta o algo que está constantemente produciendo eso y vemos que las plantas alrededor tienen esos hongos pues efectivamente de allí se está alimentando tenemos que cuidar eso cierto es como cuando no queremos tener zancudos en la casa tenemos que evitar todos esos charquitos de agua porque ahí ponen sus huevitos y comienzan a salir los zancudos las moscas y todo el mundo les gusta vivir ahí entonces es importante ahora vamos a hablar acerca de esto otra vez vamos a hablar una vez más dejamos que repose aquí está el aceite en la parte de arriba el agua en la parte de abajo cierto vamos a aplicarle unas gotitas allí del jabón y vamos a ver que lo que pasa a ver hay una dos y tres ahí están las tres cae el aceite cae el jaboncito en la parte de abajo y vamos a ver qué es lo que pasa en la reacción ahora cuando lo mezclemos cada vez que vamos a utilizar nuestro nuestra mezcla obviamente tenemos que mezclarlo adecuadamente porque tampoco o sea si la situación de los hongos está muy delicada si solamente con esas pestes que tenemos ahí esos piojos arañitas y todos estos animales los ácaros los ácaros entonces pues no hay ningún problema porque lo que podemos hacer es que podemos aplicarle así como estamos haciendo si vemos que es mucho hongo entonces apliquemos un poquitico más de jabón si tenemos jabón potásico pues todavía mejor cierto que es supremamente importante bueno aquí vamos mezclando vamos mezclando y vamos a ver nuestro contenido bueno vamos a ver qué es lo que pasa por acá a ver qué es lo que pasó ya no veo el aceite vamos a esperar un momento de pronto es que el aceite nos está jugando una mala racha pero ya no veo el aceite sucede que comenzó a mezclarse comenzó a partirse a desintegrarse las moléculas del aceite y ya tenemos un compuesto mejor ahí va bueno muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a colocarlo aquí nuestro dosificador este es el que yo utilizo para para regar mis plantitas como los helechos y todo esto y lo bueno es que no tiene ningún problema obviamente no vayan a mezclar esto con químicos ciertos ustedes tienen químicos especiales como para remover las hiedras y todo esto no lo van a mezclar este separado siempre marquen yo tengo otros que tienen que dice por aquí veneno y toda la cosa y le puse muchos muchos avisos para no utilizarlo que eso sí se dedica 100% para acabar con otras malezas y otras cosas que no queremos cierto entonces vamos a agregarlo por acá a ver ahí va y terminamos de agregarle los otros digamos como un litro y medio más o menos de agua lo mezclamos muy bien y se lo vamos a ir a aplicar a nuestras plantas entonces cada cuánto lo vamos a hacer me van a preguntar bueno cada cinco días está muy mal ya vamos a aplicárselo así si ya comenzamos a ver como prevención antes de que comiencen a salir todas las flores vamos a aplicarle para evitar que estos animales se vengan los piojos vengan y se peguen allí entonces así le ayudamos a cogerle ventaja a las pestes que se pueden llegar ya sabemos que si hay partes húmedas vamos a levantar nuestros cultivos un poquito para que se drene bien adecuadamente para que no vaya a pasar el problema de la raíz que se va a podrir o el hongo que está por allí y la otra parte supremamente importante que recordar que cualquier producto que tengamos obviamente de este consumo lo vamos a dejar lejos en un lugar donde los niños no lo van a tomar no vamos a aplicarlo directamente porque ya que son productos 100% puros ya el aceite de nemo lo van a comprar 100% puro comprimido frío bueno exprimido en frío este es el producto que vamos a utilizar la una vez más la dosificación son más o menos de 3 a 5 mililitros es más o menos una cucharadita de de té de azúcar cierto una cucharadita de estas por cada litro de agua entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta no nos vamos a exagerar porque lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un perjuicio en vez de un beneficio para nuestras plantas entonces yo quiero dejarlos con esto gracias por haber estado conmigo gracias por compartir no se olviden hundir si no me siento apenas pero quién es este hombre es mi nombre es hugo correa los invito a que se suscriban al canal que que me sigan allí que le pongan like y obviamente que lo compartan con sus grupos porque esta información es supremamente importante para todos así nos va a ayudar con nuestras plantas nuestros jardines y nuestros árboles árboles frutales y todos aquellos que tienen alguna necesidad se cuidan mucho y muchas muchas gracias que estén muy bien